Con el respaldo del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Edificadores, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos designó al arquitecto Javier Ernesto Flores Navarro como director del Instituto Municipal de Planeación en un proceso basado en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. En semanas previas, el Consejo Consultivo sesionó para proponer y remitir al alcalde en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno la terna de candidatos, entre los que eligió a Flores Navarro. El Edil aseveró que Flores Navarro cuenta con toda la experiencia y preparación necesaria para asumir la dirigencia del Implan, así como el respaldo de colegios y cámaras para encabezar el organismo. En cuanto a los datos curriculares, Javier Ernesto Flores Navarro es licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en administración también por la Máxima Casa de Estudios y en arquitectura y nuevo urbanismo por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido miembro del Colegio de Arquitectos, docente de la Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es fundador de Flores Navarro Construcciones, empresa dedicada al diseño arquitectónico, urbano y de construcción. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.